Con relación a la celebración de la fiesta de nuestro distrito, por los 127 años de creación, vamos a desarrollar un programa muy austero, porque la situación no está como para realizar gastos como se realizaba en años anteriores, por cuanto ahora priman más las obras que viene realizando nuestra alcaldesa en bien de la población juaralina. Muy importante eso que dice, entender exactamente el tema, lo que usted dice, una celebración austera que no quiere decir mal organizada, sino más bien, ¿hacia qué punto está dirigida este año las actividades por el aniversario del distrito? Bueno, sabe muy bien que eso ya viene de atrás. En este caso, siempre la población se ha acostumbrado a regresar a su fiesta, sobre todo así como esta, la que es aniversario del pueblo, como dicen ellos, o a veces de sus patrones, son santos. Algunos tienen como patrón a Santa Rosa de Lima, otros San Martín de Poros, en el caso de Guarajá, por ejemplo, nosotros tenemos como patrón a San Juan Bautista. Entonces, si uno puede distraer un parte del dinero que tenían en las arcas municipales para la celebración justo de las fiestas, pero ahora ya no es así, pues el pueblo va creciendo, tiene mayores necesidades, sobre todo en la parte física, como son la construcción de calles, veredas, agua, desagües, etc. Entonces, y en eso justamente, como te repito, está trabajando nuestra alcaldesa. El programa está dirigido, me comentaba usted, básicamente para actividades educativas, sobre todo. Sí, así es, como podremos apreciar, el programa casi el 60 o 70% de las actividades que se van a realizar en el lapso de 15 días más o menos, más porcentaje hay en la parte educativa. Se van a realizar charlas para la manipulación de alimentos, charlas contra la violencia familiar y así las subsiguientes durante casi hasta los dos últimos días de este mes de octubre. Ahora, también se puede notar dentro del programa de actividades que este año no habrá el desfile cívico que, digamos, los guaralinos están acostumbrados. ¿A qué se debe, regidor? Sí, bueno, eso obedece a que, como todos saben, durante casi tres meses los profesores hicieron un paro de las clases y hubo pérdidas por parte de los alumnos de estas clases. Entonces, ellos están recuperando actualmente esas clases perdidas y yo creo que casi ya con las justas a terminar diciembre, ellos también van a terminar de nivelar esas clases que se perdieron. Entonces, es por ello de que no se puede ocupar el tiempo de repente en distraerlos. Sí, la vereda también los invitamos, esto se va a llevar a cabo el 30 de octubre a las 8 de la noche más o menos y van a venir, bueno, el más conocido es Orozco y otros artistas más de la localidad y otros que son o que pertenecen a ese concurso que siempre se hace. Yo soy. Entonces, nosotros esperamos que todos los cantantes, los artistas que vengan sean del agrado de toda la población y de todos los que asisten a ver esta vereda. Me brindan para invitar por el resto de días que faltan a toda la población para que participen de alguna manera en la festividad por los 127 años de la creación política de nuestro distrito. Pueden participar, por ejemplo, para la elección de la reina que se va a llevar a cabo en la plaza de armas y también de los actos cívicos patrióticos el último día con una misa que se va a celebrar acá en la iglesia de San Juan Bautista y la ceremonia cívica patriótica también en la plaza de armas terminando en el Salón Tupac Amaro con la lectura de la creación de nuestro distrito.